Auxilio, me desmayo, porque una cumbia te va bien Auxilio, me desmayo, porque una cumbia te va bien Auxilio, me desmayo, porque una cumbia te va bien Auxilio, me desmayo, porque una cumbia te va bien Auxilio, me desmayo, porque una cumbia te va bien Auxilio, me desmayo, porque una cumbia te va bien I desmayo, porque una cumbia te va bien Auxilio, me desmayo, porque una cumbia te va bien I desmayo, porque una cumbia te va bien I desmayo, porque una cumbia te va bien